Seguimos, Jorito, toda la cancha. Lige, fuerte salvación de el profesor Gustavo Estilosa. Ahí va el chavo, el chavo B11. El primer minuto de juego, Jorito pase hacia él, pero no llegó a poder anotar esa posibilidad de un gol más. ¿Cuánto vamos, Felipe? ¿Cuánto vamos? Dos minutos. No, los goles. Cuatro. Cuatro goles a cero. Tiene que estar dentro del partido. Va a estar Marquinhos. Gira bien. Es el número que tiene. Sí, está contando el tiempo. El primer minuto de juego era César Díaz. Esa es la presenta del equipo representativo de Levasolabre. Iba queriéndose meter cuadro. Por ahí aparecía también Luis Molina. La recupera Lobera. La toca con Marquinhos Sánchez. Por ahí va apareciendo y va a estar jugando a la torre. Grandazo él. Ahí está Lobera. Le va a pegar de derecha. Un bote muy peligroso. Justo cerca del área chica en el arco sur que defiende el portero Miguel Bernabé. El equipo de San Agustín. Minuto 20 de este segundo tiempo gana el equipo el defensor Levasolabre por cuatro goles a cero. Dos goles de Marquinhos Sánchez, Molina y el juego de la torre. Cuatro goles del equipo de Levasolabre. Y ahora Levasolabre vamos a ir a a Guarán en cualquier momento. Va saliendo de atrás el equipo de Levasolabre. Va César Díaz. Va César Díaz. La juega inmediatamente con el Chén Obregón. La pide el el jugador del equipo de Levasolabre. Va a meter cuidado. Va Chén y se frota la torre de Cristian. Bonito pase del Chén Obregón y se la pierde solito sobre los 12 minutos de juego. Era el quinto del equipo el defensor Levasolabre de Felipe Carlos. Líder del deporte como siempre corriendo con la cancha General Ricardo Chavaría presidente fundador de fuerza regional hoy candidato a la región también agradece a todos los pueblos por el apoyo que viene recibiendo hasta estos momentos. Líder del deporte le hemos corriendo toda la cancha de esta hora. Está ese balón del equipo respetativo de San Agustín. Tiene a ir por Arthur Oree. Va jugando inmediatamente. Está sentido. Está sentido. Hay uno de los jugadores del equipo respetativo de San Agustín. Esa pelota larga. decía que el jugador de Unpalpa ha estado sentido desde el primer tiempo. Viene rengueando jugando no tiene suplente no tiene suplente pero hay una lista de suplentes acá de señor Carlos Mapa está apareciendo Lovena. Ahí rápidamente aparece también Caballero esa pelota va hacia adentro posibilidad también de la gente Laura va buscando cuadro va apareciendo por ahí también por Luis Molina aparece aquí en la torre para buscar una posibilidad de gol y no lo consigue también por ahí aparecen estares por ese torre izquierdo de todo hecho Cesar Díaz muy bien también proyectándose ahí está bonita jugada de Luis Molina volante del equipo representativo de Laure luego está jugando ahí está jugando inmediatamente el equipo representativo de Laure la torre la juega con Molina ahí está Molina y la torre sigue ganando menos 1 a 0 en la ciudad de Ventanilla la está dejando ahí a Nestares la pelota la tiene nuevamente este jugador Nestares Molina que quieren hacer estos jugadores jugando la pelota va hacia adentro mucho chiquitito ahí la torre también la pelota atrás Felipe Carlos líder deporte como siempre corriendo Rosita Vázquez cuadra Cholita este 7 de octubre dame tu voto apóyalo con tu voto a la Cholita por el desarrollo del deporte en nuestra provincia por el deporte que revienta caballo consejero regional marca los cuatro deportistas amigos seguimos poniendo como la gente en esta hora aquí en el estadio Chalca ya no ahí hubo falta sobre el caballero indicado el árbitro justo en el sector izquierdo sector oriente va a hacer Lobera va a tomar el disparo el capitán del equipo de Laure hay cuatro hombres de Laure dentro del área dos afuera ahí está Lobera va a aparecer también este cuadro lo mismo que también la posibilidad de querer hacer el tanto también mejor de esa ardilla que se ha proyectado esa pelota va hacia adentro pero ahí está el problema va a aportar a Miguel Bernabé de San Agustín cuatro hacer el marcador ahí está el Bernabé pensando para sacar esa pelota para buscar inmediatamente el sol le va a culmana está jugando se la se retiene no sabe con la pelota está jugando inmediatamente con el jugador de Chema Obregón ahí está caballero la pide también de Chema Obregón por ahí está la torre la deja pasar esa pelota queda y la gente el respetativo de San Agustín la pide después del sector izquierdo el jugador de Guerrero ahí está Guerrero va buscando hacia el medio a uno o su medio volante inmediatamente Aguilar del equipo de San Agustín la pelota cambió de juego se lo entra cabanilla va a hacer el centro hacia adentro la defensa del equipo de repetitivo de Laure era Díaz la marca acerca como siempre también de Chema Obregón para quitar el balón la domina el equipo del San Agustín inmediatamente Guerrero pierde la pelota ahí está el equipo del defensor Laure está la torre avanza por el medio se va a meter la quiere tocar entre dos hombres no puede se la está quitando el jugador Moscoso pelota larga no hay posibilidad adelantada va avanzando peligrosamente por ahí Roja va a ser el centro primero está el porterito para contener peligro para contener el peligro el equipo el equipo del San Agustín tiene cero de pago cuatro burles a cero gol de Venus gol de Venus 2 a cero gana el Venus esto le conviene a ellos pues falsifica rápidamente ¿no? todavía tiene que esperar ahí está Marquinhos Sánchez Loera va buscando al jugador Chen Obregón por ahí también aparece la torre está cuadros la pierde inmediatamente el equipo al partido del Abre va recuperando el equipo del San Agustín le han quitado un número al jugador del 9 Marco Rojas la tiene de Oculmana va a Echego Obregón la pelota ya no sale el Abre dice que siga a Echego Obregón por ahí está Marquinhos Sánchez la está pidiendo la torre ahí está queriendo hacer su movida la torre ahí está también el gorro Molina Molina ahí está corriendo también Loera la pide hacia arriba hacia el otro lado ahí está Echego Obregón está dentro del área va a ser el centro van dos, tres hombres viene el cuarto el quinto ahora la pelota se fue afuera es la posibilidad de la torre y la pelota se fue afuera a favor del equipo de San Agustín va saliendo José Boscozo va buscando arriba al jugador William Cruz el número 20 lo tiene suplente el equipo de San Agustín un poquito cansado por ahí aparece Marquinhos Sánchez toca muy bien ahí por el cuadro va saliendo por ahí por el sector buena jugada de Echego Obregón por ahí mira al final para el Echego no tiene con quien jugar que está solo para el potillo la marca ahí está fuerte y el Ape tendría que había falta falta el marcador por a ver el número 6 Fran Aguilar lanzamiento de esquina para el equipo del Ape los señores líderes deportes y emociones poniendo toda la cancha en la hora de la tarde es el número Champellano la arquitecta Rosalina campeona de San Agustín de Guadal saludo que viene todos los rabios por los jóvenes por la fe que viene los residentes de toda la provincia así seguimos poniendo toda la cancha después luego está jugando ahora cerca de los 10 minutos ya Marquinhos Chancayano Chancayano Cesar Díaz de Cabeza Nota del Tanto el quinto sobre los 10 minutos de este segundo tiempo gol Chancayano gol doble el deporte más de 25 años corriendo toda la cancha del país qué bonito gol de cabecita amigas y amigos quinto gol para Chancay así es se generó una posibilidad de un lanzamiento de esquina e inmediatamente el lanzamiento por supuesto pero está parada para el equipo del Abre y bien el centro porque apareció por ahí Cesar Díaz anticipándose su marcador para poder meter ese cabezazo y el quinto tanto el equipo del defensor que va a hablar que va empatando allá en la ciudad de Guaral quecha y la ciudad de Guaral que la emota y la ciudad de Guaral que la 앉ura sea que la la ciudad de Guaral ¡Gracias! ¡Gol! ¡Chancallano! ¿Qué cobramos? ¿Pelámetro? ¿No están volando? ¿Qué dicen? ¿Qué cobró primero? No sé, falta el cobrado ¿Va a cobrar Pilar y por qué no inmediatamente cobró el gol? Hay penal entonces Se anuló el gol Bueno Antes hubo una falta de penal La pelota había ingresado Y va un penal Sobre los 12 minutos ¿Quién es el jugador? El Che gobre un Mando en la cintura Arco sur ¡Gol! ¡Gol! ¡Chancallano! Sí, 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 sí El Che gobre un A los 13 minutos del segundo tiempo anota El sexto tanto A favor del equipo ¡Chancallano! ¡Chancallano! Con toda la cancha Así es, con esta jugada también hay que indicarle El equipo repetitivo El equipo repetitivo Va a la torre, la torre, la torre, la torre La torre, la torre, la torre ¡Gol! ¡Toca! ¡Gol! ¡Chancallano! ¡No ve a la torre! ¡Chancallano! ¡Chancallano! ¡No ve a la torre! ¡No, no mito! Un momento. 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 Un momento.